La gente se pregunta... Unas 300 mujeres marcharon vestidas de negro en Tegucigalpa para denunciar el aumento de feminicidios en Honduras. La movilización fue realizada el jueves, cuando se conmemora el Día de la Mujer Hondureña. En 2023 se registraron 380 feminicidios, frente a 308 en 2022, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Nosotros venimos con nuestras voces, con nuestros gritos y con nuestra desesperación de exigirle a Honduras que investiguen las muertes violentas de las mujeres y que Honduras no puede celebrar si no está cumpliendo con las estrategias de seguridad para todas las mujeres hondureñas en el país. Nosotros no tenemos nada que celebrar, tenemos mucho que exigir a los congresistas y a las autoridades de este país. Queremos que el Día Nacional de la Mujer sea un día de debate. En lo que va de 2024, ya se registraron 16 mujeres asesinadas, según cifras del Centro de Derechos de Mujeres.